La cantante y actriz Maite Perroni ha sorprendido a sus miles de fans, sobre todo a los de la generación RBD, al anunciar su compromiso con el director Coco Stambuc. La noticia del compromiso en la ex RBD Maite Perroni llega poco después de que la actriz terminara el rodaje de Doblemente Embarazada, producción dirigida por su ahora prometido Coco Stambuc, fue precisamente durante la conferencia de prensa del filme que hizo el anuncio. Al ser cuestionada por sus planes de matrimonio, Maite Perroni dijo que no necesita una boda porque ya está muy bien. Estoy contenta así, dijo. También se le preguntó si ya recibió el anillo de compromiso, su respuesta fue, sí, ya está, pero es cosa mía. Sobre el tema no dio más declaraciones. La actriz Maite Perroni sí prefirió profundizar en la admiración que siente por Coco Stambuc. Es increíble poder compartir un proyecto y una ilusión juntos, trabajar a su lado es algo muy especial dentro de lo que hemos ido viviendo y, dejando de lado lo romántico. Creo que es importante admirar a la persona y desde otro lugar, poder ver lo que ha implicado este trabajo. Maite Perroni y Coco Stambuc mantienen una relación amorosa desde hace algunos años, la cual se ha consolidado con proyectos en conjunto. Además, en sus cuentas de Instagram se profesan el amor que siente el uno por el otro. En esta nota. Gracias por ver el video.